10 alimentos deliciosos pero mortales que podrían llevarte a la muerte y no lo sabes. Los alimentos son la mejor fuente de minerales, vitaminas y otros nutrientes que necesita tu cuerpo para funcionar. Sin embargo, no todos los alimentos son tan beneficiosos a nivel nutricional, ya que pueden contener otros componentes que contrarrestan estos efectos o colocan en peligro la salud del cuerpo. Así, podrás encontrar alimentos deliciosos pero que resultan potencialmente peligrosos para tu bienestar. Si los quieres conocer, en el siguiente video te detallamos 10 alimentos que resultan deliciosos y que parecen saludables por encontrarse en la naturaleza pero que en realidad son mortales para ti y pueden afectar significativamente tu salud. Y antes de empezar, regálanos un me gusta, comparte este video con tus amigos y cuéntanos en los comentarios ¿Qué alimento conoces que sea peligroso comer? Y en el número 1 de esta lista tenemos a los hongos. Aunque los hongos o setas se encuentren colmados de muy buenos nutrientes, también pueden causar graves problemas de salud. Existe un gran número de hongos que son perfectamente comestibles y que benefician a la salud humana, pero a su vez existe un gran número de hongos mortales que pueden producir envenenamiento por setas y e incluso puede producir la muerte. Los científicos explican que los hongos mortales, físicamente hablando, son muy similares a los comestibles y por ello son tan peligrosos ya que pueden confundirse perfectamente. Según las investigaciones, el consumo de hongos mortales genera insuficiencia hepática y aumenta las necesidades del paciente por recibir un trasplante de hígado. Es vital que compres tus hongos en un sitio de confianza y así estarás 100% seguro de que no estás consumiendo un hongo delicioso pero mortal. 2. Las nueces de anacardos Las nueces de anacardos parecen ser increíbles para la salud y es debido a su perfil nutricional tan variado y beneficioso. Sin embargo, se ha descubierto que las nueces de anacardos pueden atentar contra tu salud y causar hasta la muerte. En principio, las cáscaras de las nueces de anacardo contienen un ácido llamado anacardico, siendo este un componente que puede quemar tu piel o causar daños tisulares si no se utiliza de la manera correcta. Además, los anacardos crudos son potencialmente peligrosos porque contienen elevadas cantidades de urizol, siendo esta sustancia química una de las más abundantes en la hiedra venenosa. Si no sometes al calor los anacardos, las toxinas permanecen impregnadas y puede causarte graves problemas de salud. Limita su consumo. 3. Patatas verdes Las patatas son una de las mejores aliadas en la cocina y es completamente entendible, ya que son versátiles, ricas y muy saciantes. Sin embargo, comer patatas en exceso puede ser mortal para ti, específicamente si consumes patatas verdes. Según los científicos, las patatas verdes contienen una densidad importante de glicoalcaloides que resultan tóxicos para el ser humano. La solanina es una de las toxinas más abundantes y peligrosas de las patatas verdes y, de acuerdo a investigaciones, su consumo excesivo puede desencadenar graves enfermedades en el cuerpo. Los científicos también explican que estas toxinas se encuentran tanto en las hojas, tallo y brotes de las patatas cuando están verdes. Evita su consumo y, si no es posible, limita al máximo cuántas patatas verdes comes. 4. El maní Y es que el maní o cacahuate es muy rico y es una de las nueces con más versatilidad de uso, ya que puedes encontrarla en proteínas de cacahuate, crema de cacahuate, aceite esencial, entre muchos otros. Además, el maní es nutricionalmente maravilloso y eso lo convierte en uno de los mejores aliados para la salud. Sin embargo, sus cualidades maravillosas solo pueden beneficiar a un porcentaje de la población, ya que se estima que el maní es mortal y perjudicial para al menos el 1% de la población. Sí, el maní genera una de las alergias más comunes y peligrosas de todo el mundo. En personas alérgicas, su consumo puede ser el desencadenante de un shock, anafilático o incluso la muerte. Si eres alérgico, evítalo por completo y en todas sus formas ya que podría matarte. 5. Los mariscos Los mariscos forman parte de los deliciosos nutrientes que nos ofrece el mar, ya que son muy ricos en minerales, vitaminas y compuestos vegetales bioactivos que benefician la salud. Sin embargo, los mariscos también resultan ser mortales para las personas. Los mariscos absorben una gran cantidad de bacterias y microbios del mar, por lo que su consumo crudos o poco cocidos puede atentar completamente contra el bienestar del organismo y causar problemas inmunológicos, infecciones graves, daño del tejido, entre otros. Además, los mariscos centran en el grupo de alergias alimentarias más comunes, por lo que su consumo puede desencadenar un shock anafilático o inclusive la muerte. Es muy importante que limpies bien los mariscos y que te asegures de cocinarlo de la manera correcta, así reducirás el riesgo de peligro. 6. Cerezas Las cerezas son uno de los frutos más deliciosos y beneficiosos que encontrarás debido a la densidad de nutrientes como la vitamina C. Sin embargo, las cerezas también parecen colocar en peligro la salud humana y es debido a las semillas que se encuentran en su interior. El cianuro de hidrógeno es un compuesto venenoso que puede atentar contra el bienestar del organismo y, sorprendentemente, se encuentra en una proporción importante en las semillas de las cerezas. Según estiman los científicos, el cianuro de hidrógeno contenido en una cereza puede variar, pero tan solo una semilla puede ser capaz de causar un envenenamiento en el cuerpo. Este veneno es completamente de tal y, si superas la dosis máxima que soporta el cuerpo, puedes causar la muerte. 7. Carne Cruda La carne es una fuente proteica de muy buena calidad, además de otros nutrientes increíbles como la vitamina B12. En muchas culturas y regiones, se acostumbra a comer la carne semicruda o cruda y, sin duda, se convierte en un platillo delicioso y exótico, pero mortal para tu salud. La carne cruda se encuentra impregnada de bacterias, ya que es el proceso de cocción el que elimina por completo cualquier microorganismo del tejido. La Salmonella es una de las bacterias más comunes de la carne cruda y puede desencadenar un cuadro de gastroenteritis en humanos. Asimismo, la Salmonella se ha vinculado con la bacteriemia, siendo esta una complicación grave que puede complicar el funcionamiento completo de tu organismo. 8. Huevos Crudos Los huevos forman parte de los productos animales con mayores beneficios sobre el organismo y es debido a su densidad en proteína de alto valor biológico, colina, colesterol, vitaminas y minerales. De hecho, por su inigualable perfil nutricional, existe el mito de que consumir huevos crudos puede aprovechar mejor sus nutrientes, pero la realidad es completamente diferente y consumir huevos crudos puede matarte. El huevo crudo se encuentra colmado de una bacteria llamada Salmonella, siendo este un microorganismo que puede causar una bacteria hemida en el cuerpo y vulnerar tu función inmunológica. El consumo de la Salmonella también se vincula con problemas gastrointestinales como la gastroenteritis. Si el consumo es frecuente y prolongado, la Salmonella y demás bacterias de los huevos crudos podrían ocasionar un grave cuadro infeccioso en tu cuerpo que terminaría por matarte. 9. Fugu El fugu o pez globo es uno de los manjares japoneses más reconocidos y exóticos del mundo, ya que la carne de este pez resulta bastante particular y deliciosa de consumir. Sin embargo, el fugu puede ser hasta 12.000 veces más mortal que el propio cianuro, por lo que su consumo podría matarte al instante de comerlo. Esto ocurre debido a que el fugu contiene tetrodotocina en algunos órganos como el intestino, hígado y ovarios. La tetrodotocina es una neurotoxina tan poderosa que supera la potencia del cianuro. Esta toxina, básicamente, produce una paralización total de los nervios motores y la función nerviosa, por lo que puede causar un paro respiratorio fatal y la falla masiva de órganos. Si bien es cierto que el fugu bien preparado puede ser magnífico, también es una realidad que su mal manejo puede matar a cientos de personas en cuestión de segundos. 10. Frijoles Los frijoles son una buena fuente de nutrientes como la fibra, proteína vegetal y algunas vitaminas, pero también son muy densos en fito-hemaglutininas cuando están crudos, siendo esta sustancia tóxica para el organismo. La fito-hemaglutinina es una toxina que puede causar problemas gastrointestinales como vómitos y diarrea, ya que resulta perjudicial para el organismo y puede afectar notablemente su función. Sin embargo, los científicos explican que esto solo ocurre cuando se consumen frijoles poco cocidos o crudos, ya que el calor del cocinado es el que elimina por completo estas toxinas de los frijoles. Cocina muy bien en los frijoles y no tendrás problemas. Así que estos eran los alimentos que queríamos mostrarte en este video, ahora que los conoces cuéntanos en los comentarios si esta información te fue útil. Por último, te invitamos a ver las siguientes recomendaciones que aparecen en pantalla, muchas gracias. Te invitamos a descargar nuestro libro 50 alimentos que sanan el cuerpo según la ciencia, te dejamos el link en la descripción. Comparte este video con todos tus amigos y familiares y visita nuestra página web de todoensalud.org para más información sobre el cuidado de la salud.